¿Ya te diste cuenta? ¿Te diste cuenta cómo puedo ocultar los rótulos de fila de una hoja de cálculo de Excel de una manera bastante simple y se ve incluso hasta atractivo? Pues bien, quédate en este video porque te voy a explicar muy muy rápido cómo hacerlo de una manera bastante sencilla. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Rojas Moncada y les doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho fácil. Si no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete. Estamos subiendo videos todas las semanas y si ya lo estás, muchas gracias por ver este video. Mira, para ocultar las filas de una hoja de cálculo o más bien los rótulos de fila, tú tienes que hacer lo siguiente. Vamos a irnos a una hoja en blanco que en este caso tiene todos los rótulos. Supongo, por ejemplo, que nosotros queremos ocultar los rótulos de la fila 2, fíjate, la selecciono completica, luego oprimo control, me vengo para la 4 en caso de que lo quiera, luego para la 6 con control oprimido, luego para la 8 y listo. Ahora, tengo que verificar que siempre esté esta partecita de la alineación activa, es decir, este control activo. El que dice alinear en la parte inferior, el que dice alinea el texto a la parte inferior dentro de las celdas. Luego vengo acá y le subo el tamaño a 60 puntos o a 60 píxeles o al número de 60. 60. Y fíjate ahora, sin perder la selección, cómo queda todos y cada una de esas filas de tamaño bastante grande. Recuerden, dentro de Excel una fila tiene el tamaño de alto natural de 15 puntos. Así que si yo la forzo y forzo cada una de las filas que están seleccionadas, en este caso, fíjate, verificando que siempre esté este activo, este botoncito, no este, ni este, sino este de la parte superior, alinear en la parte superior. Entonces vengo a la selección, doy botón secundario del mouse, le digo alto de fila y en este cuadrito de diálogo le digo ajuste al tamaño natural, que en este caso es 15 puntos. 15 puntos, aceptar o enter, y fíjate ahora cómo quedan ocultos los rótulos de fila de la hoja de cálculo, pero ya no puedo escribir dentro de estas celdas, porque si escribo no va a aparecer absolutamente nada. Por ejemplo, imagine que quiero escribir dentro de esa celda la palabra hola, entonces coloco hola, fíjate, enter y se desaparece. Vengo acá y escribo hola mundo, hola mundo, enter y se desaparece. Ahí está la palabrita, fíjate, ahí está la palabrita hola mundo y hola, y pues aquí en las celdas en blanco, pues aparecen en blanco, pero oculto los rótulos de fila sin ningún problema. Bien amigos, espero que este truquito les haya gustado, un truquito bastante simple, un truquito que leí un día en un libro de excel y ahora te lo comparto en vídeo para que tú lo pongas en práctica en caso de que lo requieras. Como digo siempre, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Recuerda suscríbete al canal porque subo vídeos nuevos todas las semanas y así aprendes muchísimo más sobre esta aplicación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.